Buenos días chicos y bienvenidos a la liga ya Y esto ahora va a ser mucha batalla de dios Así que vamos a comprar bastantes restaura todos y repelentes No, repelentes no, que en la liga necesito de eso Bueno, vamos a ver Voy a comprar revivires y restaura todos A ver, restaura todos, voy a comprar Yo que se... Ya está, 20, me llegan de sobra Y ahora revivir Otros 20, por si la hermosca Vale, 30, ya está Ala, ya tengo de sobra Bueno, y ahora vamos a combatir Déjame comprobar si tienes toda la liga Echa un vistazo a las medallas Tengo todas Medalla de Okimia, Medalla de Ciénaga, Medalla de Amina, Medalla de Carbambano Y Medalla de Faro Soy apto para ir a la liga, Pokémon Vale Muy bien, has conseguido todas las medallas de los Ginesis Y no demuestra el poder que aquí dirígete a la gloria La gloria Bueno Comienza el momento más difícil de Megastix La liga Su amada liga Y comenzamos con Alecran Que yo ya entro de lleno, ni miedo ni nada A lo loco, a ganar A ganar, vamos A por todas, chicos Bueno, comienza con Alecran Comienza el espectáculo de la liga Pokémon Con el alto mando Alecran Me envío a un Young Mega que es bastante rápido en velocidad En velocidad Está al nivel 49 Lo llevo muchísimo Y mi tipo es a favor a él O sea Mi tipo es favoriento a él O sea, favoriento no que huela mal Que sea... Bueno, ahí va Y doble equipo Bueno, sube la evasión No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí Vuelo No sé qué era Era el siniestro No sé qué Va, nivel 53 No me asustan La verdad es que no me asustan No, no me asustan No Antes estaba asustado diciendo Guau, voy a perder y tal Pero La verdad es que ahora estoy muy confiado Buah Ah, este me va a costar un poquito más, eh Sí Bueno Vaya Cidra, ¿verdad? No es vaya Cidra Justo, vaya Cidra Me cago en su puta madre Colmillo y hielo No, tío, no Bueno, menos mal que compré revivires, eh Y todo eso Esa puta mierda Bueno, vamos a ver Ahora sí que te voy a joder De una manera épica A ver ¿Qué le puedo mandar? A mí Le mando a Millo, de mí A probar Vamos a probar Hay que hacer estrategia, chicos Colmillo y hielo Ah, te jodí Mira ahora lo que pasa Uh, ¿qué pasó? ¿Te perdiste fuelle o qué? Tijera X Buah Sí, hombre, sí Que sigues soñando Que no me vas a vencer, hombre Que no me vais a vencer Vengo muy confiado Y no quiero O sea, me cago en la puta, tío Sí Tijera X otra vez Ala Vale Surf Bueno, vamos a ver Otro ataque más Estos ataques no son muy eficaces Bueno Otro fuera Ya está, ahora sí Bien, perfecto Vale Y Hercross Hercross Que este como me haga un Un megacuerno Voy a quedar Pálido ya Bueno Vamos a ver Pico taladro Ta 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 Buena ¿Cómo va el combate? Madre mía Y Otro fuera Hercross Fuera de combate Mecastix está llevándose El título del mundo Lo lleva en la mano ya Ya está El título ya está Está en la mano ya Menudo título Vamos a estar luchando Estos días Buah Pico taladro Buena Perfecto Si mal no me equivoco Cintia me lanzaba Eh Hostia puta Cintia me lanzaba Un Un Este ¿Cómo le llaman? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo Tío Cómo le llamaban a este El Spiriton al principio Creo Bueno Tendré que ver algún vídeo Por ahí suelto De Youtube Es que no me acuerdo Tío No me acuerdo ya A ver Seesor Seesor A Seesor Lo voy a mandar a un Pigstaraptor Porque es de tipo Bicho Lucha Y El problema es que Me va a estar contradiciendo O sea ¿Lo utilizo un vuelo O lo utilizo Un Babo cajarro? Mira Me voy a Bien Me voy a arriesgar Le voy a utilizar Un abo cajarro Porque Va capaz que sea Rapidín Rapidillo Va A ver Que tal sale El ataque Bueno Lo mató Golpe crítico También Pero bueno Al menos está muerto Y Está fuera de combate Ya Perfecto Bueno Ganamos el primer Objetivo de la liga A los 5 minutos De combate No empezamos mal No empezamos mal Pues Y ahora vamos a Ahora como llega El El segundo Que es de tipo Roca O tipo Tierra Bueno digamos Pues vamos a utilizarle Un Pokémon de tipo Agua Que es Que soy yo Y vamos a tenerle La vida al máximo Por si las moscas Que yo en testes de la liga No me fío un pelo Ya lo dije mil veces No me fío de la liga En nada A ver Más revivir Restauratodo 21 Vale Vale Primer restauratodo Usado en la liga Pokémon Y aparte que voy a tener Dos combates seguidos De De usar muchos Habilidades de tipo Agua Uno de fuego Y otro de tierra Así que vamos a tener Que estar luchando Continuamente Si Es Gaia Yo esto lo me lo sé Ya por jugar al platino Que ya se tenía Desde hace bastante tiempo O del diamante y perla Que también los tengo Desde hace Muchos años Bueno Venimos con alto Mando Gaia El segundo El de la elite Four Son los Cuatro Subditos O sea Los cuatro Ah Whiskas Mierda Bueno Vale No contaba con Whiskas ¿Qué le puedo mandar? Ya se Ya se Gelatina Sale Gelatina Sale ya Me tienes que ayudar Con un ataque Un super Para acabar rápido Tormenta arena Bueno Mira tú Qué problema Se acerca una tormenta de arena Tormenta de arena Recio Marisco Recio A gelatina Va Le quita Menos vida Y das vergüenza En serio Bueno Vamos a darle un golpe Vamos a darle un golpe De verdad A recio Uh Si Gelatina Buah Gol Pumbrío Esto si que va a hacer daño Y la tormenta arena No es nada En comparación a esto Ahí estamos Madre mía Qué golpe Buah Madre mía Menudo golpe Chicos Bueno Atormenta de arena Recio Siga reciando Me cago en qué Recio eres A ver Glyscore Bueno Este ya sí que ya le mando A mi querido Eh El Empoleon Hay que hacer estrategia Y si no chicos A ver Tengo que saber Tipos Es que no sé los tipos De este Si me Estoy como En un En el aire Bueno Nivel 53 Nivel 53 Con lo que voy a utilizarle Un surf No Terremoto No hay La leche No contaba con esto Tío Me cago en Dios Hola Vamos Me castigo a tomar por el culo No No Bueno Es mal Surf A ver si te hace algo esto Tío Me cago en Dios Ah Aquí estoy en mi tierra Chicos Vamos Si Buah Le tengo que dar restaura A todos A todos Chaval Después Bueno Eh Arrecia Me arrecia a mi Pero si a mi no me hace daño Ah Ya me parecía a mi Si a mi no me hace daño eso O sea No Soy de tipo cero No me hace daño Tipo cero agua Chaval Madre mía Todo es un ataque de tipo Agua O de tipo tal No le hace ni un puto rasguño Joder Como cunde este Pokémon Tío Como cunde Empolio Madre mía Empolio O sea Es estrategia pura En serio Es estrategia pura Hay que saber tipos Habilidades Por eso que me quité del competitivo Chaval Estaba rayadísimo Con la mierda del competitivo Bueno Ya está Otro fuera Otro Cao Bueno Tormento de arena reche Pero a mi como no hace nada Porque soy de tipo Golem De tipo golem No De tipo golem no Soy de tipo Tipo agua cero Como que me mola Me cunde Vamos a ver Rayo burbuja Un poco Para variar un poco No Como es de tipo roca Tierra este De golem Como que rayo burbuja Le va a afectar La puta hostia De fuerza O sea Le va a afectar mucho Bueno Perfecto Y bueno Sigue recheando Pero se le no acaba nunca Porque tenía el otro A ver Y Riperior Buuuu Riperior Riperior es la puta hostia Tío Este Pokémon Es la puta hostia Solo digo eso A ver Surf Bueno Y ahora si que le hago daño Y los restos Tontería ya Ahora si que le hago daño Perfecto ¿No? ¿Sí? Correcto Ahora Si Buenísimo Nivel 66 Esto si que es una manera De ganarle A lo bruto Vaya Tengo que reconocer Que ha sido impresionante Gracias Solo son Pokémon Chicos No hay que temerles Bueno Me gusta Como tu Pokémon Y tú lucháis Eso es lo que se hace Tan fuertes Bueno Creo que llegarás muy lejos Vale Bueno Ahora vamos a utilizar Otro restauro Todo Porque madre mía Como acabó El pobrecillo Acabó Para arrastre El pobre El pobre Empolio Madre mía Le quitaron la mitad De la vida Bueno Y ahora vamos al siguiente Que si mal no recuerdo Es Fausto Si mal no recuerdo Solo digo Si mal no recuerdo Porque no sé No recuerdo Si es Fausto Y bueno Aquí es donde empieza Lo bueno La fiesta La salsa Vas enfrentando Al amante De lo que muestra Le da Fausto Como tarde Tu corazón Que bueno Fausto Vamos a luchar Contra el amante De los tipos fuego Contra el pasionado De los tipos fuego Y va a enviar de primero A un Houdun Bueno El punto a mi favor Bien Perfecto Bueno Este combate va a estar ardiente Si fuera Blaine Si fuera Blaine Me diría No uses anti-quemar Más vale que llevas anti-quemar Y nunca me quemaba Pero bueno Da igual Nunca me quemó No Nunca 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 Siempre le gané Por barrida O sea Lleva un Blastoise Infernape 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 El rival más directo De De Empoleon O sea De mi Pokémon El que estoy usando El rival más directo Que utiliza un terremoto Madre mía Buf Me va a dejar frito Chaval Me cago en la puta No conté con estos ataques No A ver Vale Para ya Va No tiene fuerza No tiene fuerza Infernape En serio No puedes Con el poder Del bello Empoleon No No puedes No puedes Tiene más poder que tú Si Demasiado más poder que tú Buah Ya casi tenemos el título Si seguimos así Y van a enviar a un Magmortar Que es un Magmortar La evolución de Magmar Magmar ¿Quién es Magmar? Buscarlo vosotros mismos Ahí está Magdi Magmar Y Magmortar Bueno Ataco yo primero Con lo que puede ser Que Que gane Que le gane A favor Vamos Digo No sé No No le gané Vale Porque tenía Vaya Cidra Ok Si esa habilidad Te bajan las potencias Vaya Cidra Y dale Rayo solar Bueno Que si Hombre Que si Asorbió luz solar Que no te voy a dejar hacerlo Ala Venga Si yo fuera un entrenador Utilizaría una 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 poción Y después esperaría Que utilizar el rayo solar Para matar al Lop Otro Pokémon Pero bueno Como la inteligencia artificial De este juego Es muy nula Pues no pienso Más que inteligencia Es ignorancia artificial Es una estrategia Es una estrategia Aunque bueno Cuando tienes un Pokémon De tipo superior Como que Caen solos Caen como moscas O sea Y ya no tengo que hacer habilidades Ni estrategias Ni pollas O sea Ya El combate Va sobre ruedas Me cago en Dios Tío Juego Fato No me quemó Bueno Nada de igual Ya me quemó Bueno Mira ya tengo una razón Para que utilizar un Restaura todo Jaja Ay Me cago en la puta Ataque rápido Pero ¿Qué mierda de ataque es este Tío? Joder Y aún así me quito 10 de vida A todas coñas Tío Joder Bueno Ahí estamos A todas coñas Ya estoy en el cuarto Casi en el cuarto Me quemó La quemadura Está ahí Ahí Ahora sí que voy a utilizar Tener que utilizar Restaura todo Porque les estoy metiendo Una barrida Chaval Pero Impresionante Es flipante esto Puedo sentir mucho Tu determinación Tienen mucha fuerza De voluntad Sí Tengo de todo Chaval Yo tengo fuerza Díla Ay me cago en Dios Es que me va a joder Bueno Se pone emocionante el combate Bueno Surf Me va a quitar bastante potencia Del surf Pero bueno Me va a quitar bastante potencia Del surf Ahora mismo Ya veréis Si no lo debilito Es que me quito potencia ¿Ves? Me quito bastante potencia Por el sol Es que los pokémons nuevos Son así de especiales Tío Ser la quemadura Vaya de situación Esto se pone interesante Ya te digo Que se pone interesante Fausto Alto mando Utilizó Restaura todo Cabrón Las tiene pensadas Me quiere ver Caer un pokémon Pero No vas a poder No vas a poder No Ahí está Perfecto Eh Bien Y ahora Llego mucho sol Y dale con sol Me cago en Dios Que estamos en invierno Coño A ver Uh Se pone el combate interesante No Envite Igneo No Vale Muerto Muerto Vale El primero que cae Primero que cae El primero que cae En combate No pasa nada Hace mucho sol Es que el sol Me está jodiendo mucho A ver Pero voy a utilizar a Garchon Voy a utilizar a Garchon Porque es el que me va a ayudar A ganar el título Bueno Voy a tener que utilizar ya revivir No pasa nada Garra Dragón Ala A tomar por el culo Coño Fuera Hombre Ya está Bueno Perfecto Otro combate ganado No me esperaba esto No De Megastix no se puede esperar nada Ya te lo dije Bueno Fiu Me has dejado hecho cenizos Ja ja Que chiste malo Bueno Bueno Ahora vamos a utilizar revivir A ver Revivir Me debilitó Uno de los mejores Pokémon del equipo Y como que no Paso de que esté debilitado Vamos a ver Yo quiero tenerlos todos al máximo Siempre No se Me llena de confianza Me llena de orgullo Y se digo Bien Ay que los españoles A ver A ver Vamos a Curar todos estos Tengo 18 Restauro a todos Con que llegan de sobra De sobra Bueno Ahora Si Bueno Y vamos al siguiente Enemigo Con lo que voy a utilizar Un Luxray Porque tiene ataque Un poquito siniestro Oh Ah Espera un momento Voy a utilizar a Garcha Un momento Si Voy a utilizar a Garcha Un Luxray Así como la sube Bueno Continuamos en el siguiente Vamos a ver Siguiente rival Vamos al siguiente rival Ya Vamos a ver Aquí está el siguiente rival Has llegado justo a tiempo Bla 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 Cuando acabamos de leer un libro No sé qué Sí que sí Que sí que ya todo el mundo sabe Quién eres Flipollas Vamos a ver Alto mando de los De los De los de allá De los de allá A ver Este tiene cinco Bastante potentes El primero es Mr. Mine Con lo que me queda Primero a favor Con mi Garcha Bueno Vamos a ver Triturar Empezamos A favor Triturar Sí Bien Bien Está bien Estoy mucho bien Fuera de combate Ok Perfecto Segundo que me envíe Va a ser un Espeon Con lo que también voy a lanzarle a Me voy a dejar a Garcha Aún en combate Me voy a dejar aún a Garcha ¿Eh? Sí Me voy a dejar aún Porque no quiero Que esto salga mal No Bueno Garcha Ya está Bien Perfecto Otro fuera De combate Bronzón Lo que le voy a mandar a A A yo de mí de nuevo Porque él es de tipo Acero Yo soy de tipo Acero Con lo que Si tengo yo ataques De tipo agua Puede salirme el buen El buen Bien Bien el combate Nivel 54 Yo nivel 66 Bueno No sé yo A ver Tiene mucho Ataque físico Tiene mucha defensa física Con lo que voy a utilizarle Ataques de tipo especial Especie rayo burbuja O de un surf Bueno Tiene que salirme Bueno Terremoto No Vale Me cago en Dios Joder Tío Guau chaval Me cago en Dios Vale A tomar por el culo Surf Ala Que te dean por el culo Surf Vamos Surf Hace tu trabajo Por favor Vamos Mátalo 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 No Utiliza restaurator Joder Tío No No Tío No Joder Joder Y atacó Y un matajer Me cago en la puta Me cago en la puta No Si es que no me sale nada bien Tío Hoy no me sale nada bien A ver Surf Dale por el culo Vamos Cuando le quita Surf Justo la mitad Perfecto Y ahora la otra mitad Con el otro surf El problema es que no sé si Cintia tenía algún Pokémon de tipo 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 No Tipo Que no No tienes un equipo Eso Uhhh Gállate Bueno Y a este le voy a dejar los honores Si van lo me acuerdo A Starraptor Tengo que cambiar Pokémon Vamos a hacer equipo Somos un equipo Así que hay que hacer equipo Bueno Y ahora gállate Este tipo Lucha psíquico Muy bien ¿No? Pues voy a utilizar el ataque de tipo volador Con lo que me sale más a favor el combate Jajaja Vuelo Vuelo Jajaja Vuelo Estoy en el aire Estoy en el aire Chicos Bueno Vuelo Taka Buenísima Chicos Vamos a ver otro Vuelo Si Vuelo baja Vuelo baja Y Cao Bro Buen trabajo Starraptor Si señor Y Siguen los Pokémon Siguen cayendo Y yo voy a lanzarme un Alakazan 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 Con que lo voy a mandar de nuevo a Garchon Buah tío Es que esto Madre mía Es una puta estrategia Tío Buah Tengo que mandarles Según qué equipo Según qué tipo Según qué Qué cojones A ver Alakazan nivel 56 ¿Qué debería hacer ahora? Pues jubilarte Chicos Jubilarte Garra Umbria Perfecto Bueno Y esto Ya está Y ahora Al campeón Al campeón Has ganado Alto mando de los Hasta la próxima Ya veo Así que no venciste a los otros tres Por casualidad No No me venciste a los otros tres Por casualidad No Bueno Enhorabuena has derrotado al alto mando Pero eso significa que ahora te queda el campeón Y te aviso que es el más fuerte del alto mando Y voy a empezar bien Al campeonato Recuperemos toda la potencia De mis Pokémoncillos Y va a empezar la Empezar la La osadía Giratina Giratina Sí Va a empezarlo él O ella No sé Es que no tiene sexo O ese bicho Vamos Va a empezarlo ese bicho Gigantesco de 6 metros Va a empezarlo porque Quiero que empiece la osadía Bueno Va a empezar la él Porque Va a lanzarme un espiritón Al principio Y quiero que sea El espiritón Y bueno Ciencia ¿Qué tal todo? Gracias por lo del monte corona Y por lo del mundo de extorsión Te estoy muy agradecido Di bla 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 Comienza el espectáculo Con el campeonato del mundo Vamos Y la estrategia Está servida Ahora Ahora el espectáculo En la última batalla 6 Pokémon Contra 6 Pokémon Bueno Y ahora Espiritón Primer Pokémon de ciencia Nivel 58 Madre mía Como subió de nivel Bueno Yo con Giratina Y el espiritón También ejerce presión Vale Golpe y un brío Adiós Pulso un brío Ah todo un brío Me cago en Dios Fum Fuera Te va a quitar muchísimo de vida Si no te mata Te va a casi matar Pulso un brío Me cago en Dios Tío A ver Cuando derrote el primero Ya está A ver A ver A ver Garra Dragón Buen hombre Vale Ya Venga ya Espiritón Ya ya está Duerme hombre Duerme Está en la cama a dormir A ver Bueno Otro más Que ahora tengo dos oportunidades Otro más Si Bueno Vamos a ver Kao Primero fuera de combate Vamos a ver Quien es el segundo Que nos manda Cintia La rubia Cintia Garchon Bueno Pues jugamos con las mismas cartas Amiga Jugamos con las mismas cartas Con Cintia Yo te voy a mandar A mi Garchon también Lo siento Pero es así ¿Quién será el más rápido? ¿El macho o la hembra? Garra Dragón Pues el macho Vamos a ver si gano ahora mismo el combate Vamos a ver si debilito al Garchon de mi enemiga Bueno de mi rival ¡Oh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Uh! No puede ser ¿Qué voy a utilizar ahora? Carga Dragón Bueno, bueno, bueno Garchon por favor resiste Resiste Garchon Por Dios ¡No! ¡Resiste! Oh Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Carga Dragón Madre mía ¡Qué emoción! El combate está emocionante Hasta el último minuto Y Garchon Fuera de combate ¡Buenísimo! Va a enviar a Milotic Cintia va a enviar a Milotic Con que yo me enviara Lux Rai Un Pokémon digno de campeones Lux Rai Mira, después de derrotar a Milotic Ya podemos decir que podemos Casi acariciar el título Bueno Y ahora vamos a utilizarle Chispazo ¡Surf! ¡Madre mía! ¡Surf! ¡Joder! ¡Qué malo! ¡Surf! ¡No! ¡Surf es malo! Bueno, mis cojones es malo ¡Chispazo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale más gasolina! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Parisado! ¡Sí! Bien Otro chispazo ¡Sí! ¡Chispazo! ¡Dale golpe crítico, por Dios! ¡No! ¡Mando espejo! ¡No! ¡No! ¡No puedo perderlo ahora! ¡No! ¡Me mató! Espera, 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 espera Voy a hacer algo A ver, algún Pokémon rápido Por Dios Ya sé Vamos, por Dios Madre Lo que se acaba de complicar Ahora el combate, tíos ¡Ya sé lo que hacer! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos todos, eh Espera, el primero Carra dragón Y después Golpumbrío ¿Qué? ¿Qué? ¡Maldito gratina, tío! ¿Dónde sacas tus putas fuerzas? Debo utilizar una estrategia De Golpumbrío tal Y... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero estrategias yo? ¿Para qué? ¿Qué son estrategias? ¡Pero! ¡Ya soy campeón del mundo! ¡Ya soy campeón! ¡Ya soy campeón! ¡Uh! Creo que ya soy campeón ¡Vamos! ¡Dios! ¡Soy campeón del mundo! ¡Soy campeón! ¡Soy campeón, tío! ¡Joder! Aún no cantemos victoria Como me pueden joder, pero... Los más difíciles ya están caídos Ya están caídos los más difíciles Bola sombra Bueno, no pasa nada Tengo los mis Pokémon fuertes Que me pueden respaldar Así que... ¡Uh! Soy... Ahora voy a poner Soy campeón Ya verás Este vídeo se va a llamar Soy campeón Menuda estrategia Menuda batalla ¡Chaval! Y Roserade ¡Uh! Lo voy a acabar a lo grande Staraptor Por favor, sal al combate Por favor, sal al combate Staraptor No, quedan dos Bueno Aún queda otro Para terminarlo Pero... Vamos a acabarlo bien ¡Uh! ¡Vuelo! ¡Tóxico! ¡Oh! Me querías envenenar Por favor ¡Qué penita! ¡Taca! Y cae ¡Cae! ¡Y cae! ¡Buenísima! Sin duda Un campeonísimo ¿Y cuál es el último? Togekish ¡Togekish! El que me abandonó Bueno, no Es que lo dejé abandonado yo Al Pokémon ese Porque no tenía el poder suficiente Como para ser un Pokémon habilidoso Y los ataques buenos Bueno, lanzo a Garchomp Que quiero probar O sea, tengo Cuatro Pokémon Contra uno de nivel 60 Y ellos Los cuatro mios Están al nivel 65 O sea, porque uno me lo debilita Si no, sería otro A ver Garra Dragón A ver cuánto le quito a esta mierda Con plumas Madre mía Ahora ya está Ya está ganado Ya está ganado Togeoeril Joder ¡Qué malo! ¡Qué malo! Joder, qué malo Pero casi me mata Triturar ¡Arr! Te como Vale, ya está Esfera oral Me cago en Dios Vale, ya me debilitó A otro Garchomp Al Garchomp El combate está emocionante Eso no hay No puedo No puedo decir que no Vamos a ver Eh Eh Me castigo Bueno Ya queda poco Aguanta me castigo Aguanta, por favor Ahora No pierdas Esto no ha acabado Un starcomate Es demasiado divertido Ya te digo que es divertido Joder Surf Sí Ja, ja, ja Surf Y Me castigo Es campeón Soy campeón Has ganado la campeona Cintia Soy campeón Hace unos minutos Solo tenías un gran motocel Ahora estás lanzado Con el título Sí Tengo el título Soy campeón del mundo Soy campeón del mundo Absolutamente excelente Bravo, bravo Bravo, no más Bravo, no más Bravo, no más Bravo Después de tanto tiempo Soy campeón Bravo Sí, sí Hay que celebrarlo Trae el champán Trae el champán Trae el champán Por Dios Trae el champán Trae el champán Esto hay que celebrarlo Madre mía Soy campeón del mundo Buah, se está acabando La batería de la cámara Y aún así Estoy contento 29 minutos de vídeo Así que si Se corta La batería de la cámara Es porque Que le queda poca Le queda poca batería A la cámara Qué guapo Por Dios Es que yo lo flipo Campeón del mundo Chicos Vamos Dejar de hablar Coño Que quiero ver mi Quiero despedir Con el hall de la fama El hall de la fama Los que pasaron en Youtube A la historia Vale, hombre Que se me acaba la cámara Se me acabó la cámara antes Joder, espera Apaga la luz Vale, vamos a Observar el último momento Del jueguito Y vamos a juntar Estos dos vídeos Sí, el anterior y este Y bueno Después voy a grabar Cosas A ver Acabar ya de grabar Vídeos O sea No, de Platino no Joder Platino va a haber más Pero bueno Cuando estudio así Pues Le grabo vídeo La Ramona Es la más gorda De las mozas De mi pueblo Ramona Te quiero La Ramona Es la más gorda De las mozas De mi pueblo Ramona Te quiero La Ramona Como mi equipo Mola un huevo XD 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 Hostia puta Que guapo Estos son mis bestias Las que me dieron el título 43 horas con 32 Sí 43 horas con 32 minutos Y os dejo con los créditos Y os dejo con los créditos Me llegaron cartas en la 3DS Hola Hola Mira Oh Me llegaron cartas Me llegaron cartas Comprobando si hay cartas nuevas Vea Vea Os mando una canción ahí El día de la paz Hostia Uno del Del dos Uno de febrero Tiñez Total Long Mitch Hola Noticia Noticia Tengo Twitter Podéis buscarme Como Lo han Quintado Vale Sí, sí Que sí Que no me hagas Hispano Bueno Hombre Yo dejo Quiero que me avisen Si no No sé Si tienen Twitter No mames Más No mames Más Hostia Me acabo de utilizar Más cartas Pero ¿Cuántas cartas Me enviáis Pinches pendejos Ay Pinches pendejos Pinches pendejos A ver Madre mía Menudo Menudo A manera de acabar Un juego Épico Si épica es la palabra Madre mía Sencillamente Extraorrrrrrr Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tendré que tener más cuidado Joder, ¿qué haces? Xd Xd Nah, ponen aquí Tendré que tener más cuidado Lohan Nits Parece el nombre de un rapel Estoy aquí viendo las cartas Mientras acaban los créditos Que soy muy yo Autodidáctico, o sea No puedo estar quieto, lo siento Soy así Joder, se me están acumulando las cartas No quiero, no quiero que se me vuelvan las cartas Lo que pasa es que estoy con las películas Bueno, eh, vale Bueno, ya está Vamos a nombrar a ver quién está conectado Bueno, ya se está acabando la música Así que está conectado Ricardo Mister Proder Y Pop Y Pop ¿Quién es Pop? Me dejaste ¿Quién? ¿Quién es eso? O S Y Willy, únete Willy B ¡Willi D! ¡El Willy B! ¡No! ¡El Willy D! ¡El Willy D! Ahora voy a esperar a que salga una demo Y voy a ir subiendo todo lo que tengo ¿Quieres salir? Se va ganando la otra forma guardada Uh, sí, como hay tantas cartas que guardar Que le dan por el culo a las putas cartas Venga, hombre, me cago en ti Vamos a ver si hay alguna demo Así que la puedo grabar ¿Sabéis que ya cuando hay demo nueva? La grabo No se lee una mierda de los créditos Pero se ven las animaciones Ah, no, sí que se ven los nombres Se ve Hamashi Ugoch Aleix and Ermacos Aleix y Doniello Me parece nombres franchutes, eh Nombres franchutes Nombres franchutes Nombres franchutes Nombres franchutes Al reclamar la Nintendo hay una demo o algo Joder, coño, hostia puta Ella no mudo, lo que me ama 15 World Pero si vos No, 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 no Sí Sí. No me lo puedo bajar. El increíble serie es SHIFT. SHIFT. Soy una persona muy normal, viendo los mensajes de mis suscriptores en directo. Bueno, en directo no, que cuando subo esto ya no va a ser en directo. Igual lo subo dentro de un mes, o si. Qué bien anda esto, la puta. Tráeme el dinero. No te escaques un huevo. Y ahora mismo... El entrenador abajo, si lo miráis abajo, va en bicicleta, mira. Va en bicicleta, el entrenador. The trainer. Trainer make a sticks. Productores, Yunichi Masuda, Shunagi Yengai, Toshiyanamagi y Aoraki Tsuru. Ese es el creador de Pokémon. Ese es el jefe de la empresa, chavales. Tuneke y Shinara. Y bueno chicos, hasta aquí se acaba Platino y bueno, vamos después a hacer el after game si queréis. Bueno, hasta otra. Y llega el entrenador a su casa y entra dentro. Ya estamos en casa chicos. Hasta la siguiente parte que es la parte después del juego. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!